Se rumoreó que Jennifer López había viajado a Hawái para pasar el Día de Acción de Gracias en Familia y así ha sido, incluso su nueva conquista ha estado presente. Parece que la pareja se ha tomado en serio lo suyo y el joven bailarín ya es uno más de la familia. Atrás quedaron los llantos y las lamentaciones por Maranzoni. Ahora ha llegado el momento de disfrutar de la familia y de las nuevas personas que conquistan su corazón. Eso ha debido pensar la artista que ha preferido poner rumbo a una isla paradisiaca. Y es que ya se sabe lo que dicen, al mal tiempo buena cara. Algunos medios informaban de que la cantante llegó con sus dos mellizos y varios miembros de su familia, pero nadie habló de Casper. Se pensó que éste se había quedado trabajando, pero se equivocaron. Su novio estaba allí presente como uno más de la familia. Sin duda este viaje proclama a los cuatro vientos lo bien que va su relación sentimental, a pesar de su gran diferencia de edad que asciende a 18 añitos y lo fresca que está en su separación con Anthony. El viaje ha llegado justo cuando se ha conocido la noticia de que Casper se enfrenta a 90 días de cárcel por cargos de tráfico relacionados con el exceso de velocidad.